Mencionaste el otro día que estás en tu etapa rosa, algo así dijiste, porque venías de villanos y ahorita, pues alguien bueno, ¿por qué? Explícame un poquito más eso de la etapa rosa. No, la etapa rosa, digo, la etapa infantil, la etapa azul, la rosa, la morada, quiero decir, la etapa en la que últimamente he hecho una con un cocodrilo que canto, la ola Sianita, Dune, es para también un público más joven y lo estoy pasando muy bien, la verdad. Y también lo que más me satisface de eso es poder compartirlo con mis pequeños, ¿no? Claro, porque a veces son... Claro, porque hay películas, la mayoría de mis películas no las pueden ver hasta que sean mucho más mayores. Eso es cierto. Si quieres ver el video completo, aquí está la cajita, porque hay muchísima más información para ti, para que te entretengas y para que te la pases muy bien. Y aprovechando el mensaje, no olvides suscribirte, activar la campanita y darle like. Esos tres son el combo ganador para que tú sigas disfrutando de mucho entretenimiento de parte de nosotros. Yo soy Alex Montiel, nos vemos en el siguiente. Bye.